Hoy tendremos dos paneles. Uno de ellos es el que vamos a tener aquí desde Colonia y se llama Desde Nuestros Orígenes. Y si les parece, vamos a conocer a quienes nos acompañan por acá. Tenemos a Leandro Manzur de Genco Group. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Juan, como siempre, el equipo de AGE. Un gusto tenerte por aquí. Leandro, a mi lado está Yamila Galarraga, del Otro Probiótico. Bienvenida, Yamila. Hola, muchas gracias. Bueno, gracias a toda la gente de AGE por la invitación y a todos los que están aquí viendo. Y por allí en el medio está Alan Barbachán de Requiro. ¿Cómo estás? Muy bien. Igualmente, muchas gracias a todos. Es un gusto compartir el día de hoy con todos ustedes. Bueno, habrán escuchado por ahí diferentes acentos, ¿no? Y creo que cuando habló Leandro, más o menos ya deben haber sacado ese acento cordobés. Bueno, ¿cuánto tiempo en Uruguay? Contanos. ¿Cómo llegaste además? Bueno, en realidad hace dos años. Llegué en el 2020 en la pandemia. Por si no se nota, soy de Córdoba, ¿no? Llegué en la pandemia y nada. La verdad que siempre, desde el primer día, me sentí como en mi casa. Uruguay me recibió con los brazos abiertos. Bueno, tenemos en el panel dos argentinos y un peruano. Así que vamos a ir hablando también de cómo nuestro país recibe a quienes llegan a emprender aquí en Uruguay. Pero queremos conocer un poquito más de Gengo Group. ¿Cómo nos presentarías la empresa? Bueno, la empresa es una empresa de construcción y desarrollo de inmobiliarios. Actualmente nos enfocamos en la construcción de proyectos en altura, edificios. Estamos con un proyecto en la zona de Cordón Sur, lanzando el segundo ahora en diciembre. Y el tercer proyecto, que ya tiene otra escala, son 7.000 metros. Duplicamos la escala de lo que venimos construyendo. Arranca en noviembre el año que viene. Así que proyectando mucho en el país y muy contento y entusiasmado. Nos enfocamos netamente en lo que es innovación, diseño disruptivo, materiales de calidad y un ticket competitivo para ingresar al mercado y no perder competitividad. Excelente. Bueno, vamos a ir conociendo, como les decía, los emprendimientos de nuestros participantes hoy en el panel. Y tengo a mi lado a Yamila. Y Yamila llegó desde la Argentina, desde la provincia de Buenos Aires, y se instaló en primer término en un lugar maravilloso, en las sierras de Maldonado, en Aiguá. ¿Cómo llegaste a conocer Aiguá? Bueno, sí. Yo llegué hace 10 años a Uruguay. Y bueno, tenía una hija, tengo una hija, pero en ese momento era muy chiquitita. Entonces, buscaba un cambio también de estilo de vida. Y bueno, una gente que vivía acá me presentó a Aiguá. Me enamoré desde el minuto que me bajé del ómnibus a las 3 de la mañana. Así que fue como un amor a primera vista. Y bueno, me vine con ella a vivir aquí. Desde ese entonces soy solo pre-neur. Y bueno, después desarrollé este emprendimiento que tiene otra escala y bueno, que tiene otras pretensiones un poco más escalables e industriales. ¿Y ahora dónde estás, Afíncada? Y ahora estoy en Piriápolis. En Piriápolis. Y hablamos de loto probiótico. Vamos a conocer de qué se trata este emprendimiento. Pero les quiero decir algo. Leandro, que estaba hablando recién de construcciones, también habla de probióticos. ¿Verdad? Que estuvieron intercambiando antes de empezar. Y esto me encanta, Yamila. Y creo que forma parte de esa oportunidad, ¿no? De cómo cada vez más nos interesa saber de la función del intestino, de cómo cuidar lo intestino y además del papel fundamental que los probióticos juegan. Y ahí entra el loto probiótico que cómo nace. Bueno, como vos bien decís, la sociedad, todos nosotros estamos cada vez con más avidez de conocer todos los beneficios que nos pueden aportar estos microorganismos a la salud. Y bueno, loto en realidad surge porque yo empiezo a fermentar hace más de 15 años, siempre a nivel como familiar, para nuestro consumo en casa. Y empecé con el kefir de leche hace todo ese tiempo, pero en un momento empezaba a tener como mucha producción y estaba cansada de tirarlo. Entonces empecé a pensar, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué alternativa puedo encontrar? Porque ya no dábamos para consumir en casa toda esa cantidad de kefir. Y bueno, ahí se me empezó a ocurrir hacer helados a base de kefir. Y se los empecé a convidar a toda la gente, a los vecinos, a los niños, iba a la plaza del barrio en Punta Negra, los compartía. Y a todo el mundo le empezaron a gustar. Algo que para mí era como, bueno, yo lo estaba haciendo solamente por hacerlo básicamente. Y bueno, ahí en realidad me empezaron como a alentar a llevarlo como a otro nivel. Y bueno, me di cuenta que esto estaba súper relacionado con mi vocación, con mi propósito, con lo que yo quería entregar también. Y bueno, me empecé a dedicar y a especializar en el tema de probióticos, a estudiar un montón, a conocer un poco más. Porque bueno, tenía conocimientos muy básicos hasta ese momento, más de fermentista. Y bueno, empecé a desarrollar el loto probiótico a partir de eso. Seguiremos hablando también de este emprendimiento, pero queremos saludar a Alan y darle la bienvenida. ¿Cómo llegaste desde Perú a Uruguay? ¿Cómo es esa historia? Bueno, yo llegué a Uruguay en el 2015 y esto es culpa de mi esposa, por decirlo. No, mentira. Gracias a ella conocí este hermoso país. Es uruguaya. Ella es uruguaya. Fue mi compañera de la maestría allá en Barcelona. Y fue así que empezó esta relación de pareja y fue el paso para llegar a Uruguay. ¿Ya habías emprendido? ¿Habías trabajado en emprendimientos en Perú? No. No había empezado un negocio propio, pero siempre tuve ese sueño en la cabeza, esas ganas de generar una empresa o un emprendimiento. Y fue acá en Uruguay que se dio la oportunidad. Lo tomé, asumí el riesgo y me metí al 100% en este mundo, que es un mundo muy interesante. Bueno, cuando hablamos de Requiro, ¿de qué estamos hablando? Vamos a presentar tu emprendimiento también. ¿Y con qué escenario te encontraste cuando llegaste a Uruguay y quisiste ir para este nicho de mercado? Sí. Requiro, les comento un poco. Acá en Uruguay tengo tres emprendimientos, tres empresas. El primero que creamos fue en el 2015, Requiro. Requiro es un contact center, pero es un contact center especializado en cobranza. Y con ese rubro nuestros clientes son los bancos y las financieras. Actualmente en Requiro somos un equipo de 80 colaboradores. Y el año pasado, por ejemplo, el clima que se maneja en Requiro es muy interesante y es una de las prioridades. Tanto así que tenemos una certificación internacional de clima laboral. Y el año pasado, Requiro quedó entre las 15 mejores empresas para trabajar en Uruguay. ¡Opa! Bien. Felicitaciones. Gracias. Ese es el trabajo del equipo. F45. Al año siguiente, 2016 o mediados de ese año, con mis actuales socios, somos cuatro, trajimos F45. F45 es una franquicia internacional, es una marca australiana y está en el rubro de gimnasio, de entrenamiento funcional. F45 está en los cinco continentes, son más de 1.200 estudios en todo el mundo. Está en Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos está explotando. Y nosotros lo trajimos a Uruguay. Actualmente tenemos dos estudios y la idea es un tercero o un cuarto. Así que sos un empresario multirubro, estás en diferentes rubros. Sí. Y el tercero fue que ahora en diciembre cumplí un año y se llama Bienventura. Bienventura está en el rubro financiero, al igual que Requiro. Y Bienventura es una empresa que se dedica a comprar carteras financieras a bancos y financieras. Si bien cumplimos apenas un año, considero que hemos ingresado con fuerza en este mercado. Bueno, eso es muy importante. Vamos a seguir hablando con Alan. Pero hoy al comienzo, Leandro les decía que es cordobés, ¿no? Y que seguramente los que escuchan el podcast de Más y Mejores Empresarios ya seguramente se han familiarizado con la historia de Leandro y todas las cosas que tiene para compartir. Y si no, les digo que vayan y que busquen el podcast porque está buenísimo todo lo que esta comisión de AGE ha presentado y seguirá presentando desde allí. Pero vos llegaste acá en un momento especial, con la pandemia. Tu hermano ya estaba instalado en Uruguay. ¿Cómo fue esa historia familiar? Bueno, en realidad yo llegué a Uruguay por otro motivo, no por un motivo laboral. Estaba mi hermano viviendo ya acá, justo fue la pandemia. Y bueno, él había tenido un tema personal, se había separado y demás, necesitaba compañía. Así que me vino para apoyarlo, digamos. Y en ese contexto de incertidumbre, de no saber qué va a pasar y demás, me concentré en mí. Me concentré mucho en crecer internamente. Y como no puedo estar quieto, y creo que la sangre emprendedora tira siempre, digo, eso se lleva adentro. Así que ahí empecé a armar la empresa. Si bien yo venía con conocimiento previo y experiencia en el rubro, y trabajando con los inversores, pero la empresa que pensaba en ese momento era mucho más grande de lo que ya venía haciendo. Pero bueno, ahí arrancó todo. Fue un momento justo, porque bueno, se daban las condiciones para eso. En un panorama que había mucha incertidumbre global, Uruguay trae siempre mucha claridad en todo aspecto. Entonces, mirar a Uruguay se puede proyectar tranquilamente un futuro a 5 o 10 años. Entonces, empezamos a pensar la idea y bueno, ahí surgió Genco. Genco surge en ese contexto y la verdad que estoy muy contento de mirar para atrás y ver lo que hemos logrado en dos años. Vos te instalaste en Punta del Este, en principio. Yo en el 2020 me instalé en Punta del Este. Y ahora estás trabajando desde Montevideo. Yo ahora estoy en Montevideo. En Montevideo. Bien. Y recién hablabas de Uruguay. ¿Qué cosas te han sorprendido para bien? Bueno, a veces no tanto, eso también acá con total sinceridad, ¿no? Pero, ¿cómo te has sentido al comienzo de este emprendimiento aquí desde nuestro país? Bueno, en realidad Uruguay me encanta. Digo, tiene eso justamente que se puede proyectar un futuro. La gente es muy abierta, muy trabajadora, siempre me sentí cómodo. Hay una realidad que se maneja en otros tiempos que en Argentina. Entonces, digo, no está bueno ni malo, nada más que nosotros venimos con un nivel de ansiedad distinto que se tiene acá, ¿no? Y hay que saber amoldarse porque si no desentonas de lo que es. Pero la burocracia, el tiempo de algunas cosas son distintas. Eso es lo único que me sorprendió. Pero después lo otro, todo para bien, ¿no? Digo, vivir acá en este entorno, tener estos lugares, precioso. La verdad que me sentí muy cómodo desde el principio. Y además, en un ámbito estable, con seguridad jurídica, que es un hub que atrae inversiones de todo tipo y demás beneficios, además de todos los beneficios tributarios que había en ese momento para impulsar la contribución y demás, bueno, se dio todo para que sea el tiempo y el momento, ¿no? Y tomando esa historia, Leandro, en tu caso también llegando desde la Argentina, instalándote en el departamento de Maldonado, Yamila, ¿cómo ha sido para vos hacer negocios? Este solo prener que decías, ¿no? Después de pasar a ampliar un poco las fronteras, ¿cómo ha sido para vos instalarte aquí en Uruguay? ¿Y cuál ha sido tu visión de lo que es hacer negocios desde nuestro país? Bueno, comparto mucho lo que dice Leandro. La realidad es que Uruguay es un país súper amigable para llegar. Yo me sentí como en casa desde el primer momento. Y, bueno, ahí obviamente como todos tenemos diferencias culturales, pero la realidad es que somos muy cercanos también en nuestras formas, en nuestra cultura, en muchas cosas. Así que yo la verdad es que me sentí siempre bienvenida. Y creo que para iniciar negocios yo me sentí mucho más cómoda que en Argentina. Allá también ya venía como con una carrera solo preneur. Muy cuesta arriba. Acá hay un sistema y un ecosistema emprendedor realmente muy potente. Hay muchas redes de contacto, de ayuda, de capacitación. Y eso me parece que para todas las emprendedoras y todos los emprendedores realmente es algo maravilloso, que ayuda, que apoya, que impulsa y que no se ve en todos lados. Yo igual solo tengo experiencia en estos dos países, así que no puedo hablar por otros, pero sí creo que el ecosistema emprendedor de Uruguay es súper potente y ayuda a impulsar muchísimo. Yo empecé con Ande cuando empecé con Loto, que es la Agencia Nacional de Desarrollo. Y siempre les recomiendo a todas las personas que están a punto de emprender que se contacten con el ecosistema. Y bueno, con la agencia para mí es como yo me siento hija de la Agencia de Desarrollo. La verdad me han apoyado muchísimo, no solamente con los fondos, sino con capacitaciones, con la escucha activa, con saber que uno a veces necesita tener la posibilidad de escribir un mail y decir, estoy pasando por esta situación, tengo este desafío, cómo hago, qué mirada me dan desde el otro lado. Y creo que eso es algo que no se ve, o yo al menos no lo había experimentado antes y que es maravilloso. Dentro de un ratito quiero volver a hablar un poquito de esa experiencia de Ande, porque creo que justamente esta herramienta que ha generado Agencia, de poder escuchar estas historias de emprendedores, donde también nos cuentan las caídas, porque a veces no todo es color de rosa, las cuesta arriba y las cosas que salen bien. Y también quienes van apoyando en ese sentido durante el camino. Está bueno también ir un poquito más a fondo con esas historias. Vos recién decías, conozco solamente por ahí la realidad de Argentina y de Uruguay, pero tenemos a un peruano que comenzó aquí con sus emprendimientos, Alan. Y en este caso, vos primero lanzaste Requiro aquí, se han estado expandiendo. Nos contabas antes de empezar esta charla, estábamos off the record, cómo ha sido esta historia por acá. Y ahora decidiste también volver a tu país como emprendedor. O sea que hay un camino de ida y vuelta. ¿Cómo lo estás viviendo esto? Bueno, el haber iniciado Requiro en Perú y hace un año llevarlo a Perú, fue un escenario, diría, distinto a lo general. Por lo general, uno que sueña en tener su empresa, quiere iniciarlo en el país donde vivió, donde nació, donde se crió. Y posteriormente, con el trabajo, pensar en la internacionalización. En mi caso fue todo al revés. Se dio la oportunidad acá, se dio el tiempo de hacerlo acá, y con el equipo lo comenzamos a trabajar. Y a partir de allí, comenzamos a planificar, porque esto sí, un objetivo personal fue, en algún momento, llevar la empresa a Perú. Y después de seis años, Requiro está en Perú. Fue un trabajo con el equipo. Y si bien fue fácil instalarnos en Perú, y digo fácil, porque Requiro llegó con una trayectoria, con una historia, con un equipo que comenzó a crecer, con una cultura de trabajo, con un know-how. Llevamos a Perú con un know-how, lo cual te facilita muchas cosas. Pero, no obstante, estar en otro país y hacer otra cultura, esto es un poco irónico, pero yo siendo peruano, conozco mi cultura, pero de un aspecto de interactuar, de ser sociedad, pero no en el ámbito empresarial. Porque yo recién acá en Uruguay creé una empresa. Y es un aprendizaje, es conocernos solamente a tus clientes, tus proveedores, el mercado. Y creo que es un recorrido sano y natural, que toda empresa lo tiene que hacer. Y ahí estamos ya hace un año en Requiro de Perú, y la idea es seguir creciendo. Una vez que estemos consolidados en Perú, la idea es seguir, mirando otras fronteras. Me gustaría llevarlo a España o a México, pero bueno, ese es un largo plazo todavía. Bueno, pero es interesante, ¿no? Teniendo la mira, lo que decía Leandro, cuando uno es emprendedor, tiene por ahí siempre como esa cosa tan fermental, claro, de querer ir expandiendo fronteras. Leandro, hablabas de lo que es el contexto de Uruguay a nivel jurídico, de estabilidad, etcétera. ¿Cómo ha servido eso para que tu empresa, por ejemplo, llame a inversionistas, el estar instalado desde acá? ¿Cómo lo has ido manejando? Bueno, en realidad Uruguay lo que tiene es, nosotros trabajamos con obras que duran 24 meses, 18, 24, a veces 30. Entonces, lo primordial para proyectar ahí es una estabilidad, ¿no? Entonces, si vos a eso, a esa obra, ¿no? Que le vas a dar calidad, le vas a poner todo tu know-how, como hablas vos, de la empresa, le vas a poner diseños disruptivos, vas a hacer que sea un proyecto, digamos, rentable para el inversor, le das un concepto de seguridad jurídica, de confianza, que pueda proyectarse a largo plazo, que pueda tener previsibilidad de cómo va a ser su inversión, eso ayuda mucho porque el inversor lo que quiere es confianza y quiere una inversión segura y rentable a dónde colocar su liquidez. Entonces, eso, la verdad que ayudó mucho a la empresa en sus inicios, ¿no? Porque vos veías después de la post-pandemia o la pandemia misma, todas las inversiones colapsaban, digamos. La bolsa era un sub y baja. Los commodities, un sub y baja. Entonces, digo, no había esa certeza de decir nunca en el mundo financiero lo va a haber, ¿no? Pero en el real estate sí lo hay, porque es tangible lo que vos estás comprando. Entonces, digo, darle eso nos ayudó mucho. Y los inversores, yendo a tu pregunta, lo que buscan es tener confianza en dónde poner sus activos, en dónde poner su patrimonio. Y, bueno, nosotros como empresa se lo brindamos, pero además el contexto ayuda a que el cliente se sienta seguro. Entonces, actualmente, bueno, como bien decías, nosotros también estamos pensando en desarrollar en otros lugares, más allá de consolidarnos como empresa y como marca acá en Uruguay. Y siempre buscamos lugares que sean no solamente rentables, sino que tengan eso que hacen sentir bien el inversor y el cliente. No solamente que compren una unidad y digan, bueno, sí, esta unidad la voy a alquilar tanto, la rentabilidad va a ser tanto el porcentaje y tanto no, no. Sino que el lugar tenga una proyección a 10 años, que pase lo que pase, cambie un gobierno, no lo que puede ser. Porque ayudamos, creemos en las relaciones a largo plazo con el cliente. No es solamente una venta y listo. Sino que lo acompañamos en todo el proceso de pre-venta y post-venta. Excelente. Y esto de acompañar el proceso lo traigo para la pregunta tuya. Porque vos hablabas de Ande y justamente Ande acompaña el proceso de muchos emprendedores y emprendedoras en Uruguay. Y me gustaría que nos contaras cómo fue tu primera relación con Ande. ¿Cómo llegaste? ¿Y qué instrumentos te han acompañado? Porque además tiene un montón de instrumentos que están ahí a disposición. Bueno, cuando me decidí a profesionalizar Loto y a que ya no iba a ser un emprendimiento solo pre-neur, sino que quería que tenga características más industriales y escalables, empecé a pensar cómo lo llevo adelante. Y en eso llego a Ande a través de la página web, buscando información de apoyos y demás. Y me contacté con una IP, se llaman, que son las instituciones patrocinadoras que acompañan a los emprendimientos a postularse a proyectos. Y ahí conocí a mi querida Sabrina Gackman, que me acompaña hasta el día de hoy. Ella es parte de una IP, pero bueno, me ha acompañado en todo el proceso con Ande. Y bueno, tuvimos nuestra primera reunión con Macarena López, que no me voy a olvidar nunca, porque en esa reunión Maca me dice ¡Qué buena idea! Cuando yo le conté de mis helados probióticos. Y bueno, eso me motivó un montón. Me postulé primero al Fondo Capital Semilla, que es un fondo que busca proyectos con valor diferencial. Así que lo primero que yo siempre les recomiendo a todas las emprendedoras o emprendedores es busquen el valor diferencial de su proyecto, de su emprendimiento, de su idea, porque ahí está la clave en realidad. Todos podemos tener un emprendimiento con valor diferencial, por más que estemos haciendo algo que ya esté en el mercado. En mi caso, justo el Kefir no estaba en Uruguay, o sea, soy la primera que lo está elaborando a nivel industrial, pero bueno, todos los proyectos tienen esta posibilidad. Y bueno, terminé el Fondo Capital Semilla, pero en el medio hice consultorías financieras, que también Ande tiene facilitación financiera, tiene también la Universidad del Emprendedor, donde tienen talleres, los Café Emprendedores. Bueno, yo realmente hace tres años que empecé con Loto, y hace tres años que todo lo que Ande propone trato de estar, porque realmente tienen muchos apoyos de todo tipo, no solamente con fondos, como les decía hace un ratito. Creo que la capacitación es la clave. Mantenerse rodeado de emprendedoras y emprendedores es otra de las grandes claves. Así que cuanto más ennichado dentro del ecosistema, para mí es una bendición. Y bueno, ahora acabamos de ser beneficiarios también del Fondo Oportunidades Circulares de Ande, que nos va a permitir que todo el emprendimiento, toda la empresa pertenezca a la economía circular. No queremos, obviamente, tener impactos negativos. Así que, bueno, con este fondo vamos a lograr cerrar ahí algunos ciclos de la producción para, bueno, justamente eso, para mejorar el impacto. Qué bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Además, cuando empezaste a hablar hoy, ¿cómo era el nombre de la chica que mencionaste al principio, que te acompañó? Sabrina Gargoyne. Sabrina, la mano. Yo observo mucho el lenguaje no verbal, ¿no? Sabrina, acá, en el cuore, en el cuore. Eso es muy importante, ¿no? Porque realmente ese acompañamiento que llega desde acá, que es tan fundamental para poder hacer ese camino. Por eso no me pasó desapercibido. El tiempo vuela para los que están acá, para los que están en San José, para los que nos ven por el streaming. Y tenemos que ir redondeando este panel, porque después viene el panel que Juan va a moderar desde allí, desde San José. Pero ya más o menos han deslizado. Pero como para dar un concepto, ¿cómo los uruguayos, como sociedad, los hemos recibido? A los dos argentinos y al peruano en esta sociedad uruguaya. Reitero, acá no es que todos tengan que tirar flores, es decir, todo maravilloso, ¿no? Y también se puede decir, bueno, esto acá habría que mejorar, o lo siento yo, que tal vez. Pregunta abierta. Bueno, en mi caso, yo me sentí muy acompañado desde un inicio. El uruguayo de por sí es una persona sincera, transparente, fácil de conversar, fácil de entablar una relación y una amistad. Por algo el uruguayo es muy querido fuera, en muchos países. Entonces, eso yo lo viví. En mi caso también para estar acá en Uruguay. No solamente me senté acompañado de los uruguayos, sino también de otras comunidades. Por ejemplo, en mi caso como peruano, a través de la Embajada de Perú, me comencé a interactuar con mis compatriotas. Y eso también ayuda mucho y facilita a un extranjero de estar en un país como Uruguay. Pero aparte de eso, también digo que depende mucho de una persona. Porque no solamente hay que esperar del uruguayo en este caso o de los otros. También nosotros mismos tenemos que generar y estar predispuestos a formar parte de esta comunidad. ¿Chicos? Bueno, comparto... No lo podrías haber dicho mejor. Yo, en mi caso, como les dije antes, siento mucha cercanía, calidez. Mi hija es casi uruguaya, porque desde muy chiquitita se crió acá. Hizo toda la escuela con su monia, con su túnica, sabe el himno. O sea, estamos súper insertadas, la verdad, en la sociedad uruguaya. Y siempre nos han recibido con mucho amor. Y, bueno, el chiste que les quiero hacer ahora es que sacando en época de mundial, que hay un poco más de rispideces... Ahora vamos todos con Argentina. Ahora sí. Pero, bueno, no. Era un comentario nomás. Pero, no, todo... La verdad que es maravilloso vivir en este lugar. Y, bueno, sí, un poco lo que comentaba también Leandro, el tema de los tiempos son totalmente diferentes. Y, bueno, yo creo que ya después de 10 años me ha allornado también a eso bastante. Y, bueno, creo que eso, que es una sociedad súper abierta, súper cálida, que está muy afín a recibir a la gente que viene de otros lugares. Leandro. Bueno, yo como sabrán, los cordobeses somos muy del asado, de la junta, de demás. Y una de las cosas que por ahí más me chocó al inicio fue que, bueno, estaba en un momento que estaba solo en Punta del Este, porque si bien tenía la compañía de mi hermano, pero cada uno estaba en su mundo, digamos, ¿no? Me sirvió mucho para embaucarme en este viaje, digo, de aprendizaje continuo. Pero, ¿a qué voy con todo eso? El uruguayo lo que tiene es que es muy abierto, siempre está para darte una mano, siempre está para apoyarte, lo que se entiende, yo, ¿no? En el trabajo y demás. Ahora, termina el horario laboral y dice, bueno, nos vemos. O sea, digo, cada uno tiene su grupo formado, tiene su grupo armado, como Uruguay, digamos, Montevideo es, tiene un caudal de gente relativamente chico, entonces se conocen todos. Y hay muy, digamos, hay mucho grupo formado de años, ¿no? Este lo conozco el liceo, este lo conozco el colegio, este la universidad y demás. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A los emprendedores que llegan dando un consejo, a veces se van a sentir, cuando vos llegas a emprender, digamos, ¿no? Y estás en tu empresa y en el ámbito laboral, y llegas a tu casa a las nueve de la noche, y al otro día te levantas y nada más haces eso. Digo, que se metan más a los grupos, porque el uruguayo solamente lo tiene que tocar un poquito. Se abre, ¿no? Al principio son medio cerrados, pero se abren después y son recontra mega cálidos, y eso es mi experiencia, y me he hecho amigos de personas increíbles acá, pero tienen que salir a buscar eso. No es como cordo que es, vení, vení, te invitamos a comer un asado, che, uruguayo, viene un uruguayo y lo traemos, apenas lo conocemos, ¿no? Entonces digo, eso es lo que me ha pasado a mí, y el tema de los tiempos, ¿no? Uno a veces viene con otra ansiedad, con otra, digamos, vorágine, por así decirlo, en Argentina manejamos otros tiempos, y acá, claro, te chocas con otra realidad. Entonces hay que ir acostumbrandose, y bueno, tratar de canalizarlo por otro lado, ¿no? Porque si no, desentonas con el entorno. Súper interesante. Ya saben, si lo ven a Leandro, ¿qué hacen? Lo invitan a comer un asado. Ahí ya. Es muy, a mí me encanta eso, ¿no? La visión desde afuera. A mí me pasó al revés, vivir en la Argentina, estar siete años y adaptarme allá. Entonces me parece muy interesante eso, de que cuenten cada uno su experiencia. Para cerrar este panel, Juan, atención, porque ya en un ratito vamos con ustedes por allá. Sé que nos están escuchando y viendo atentamente. Pero acá hablábamos de redefiniendo el éxito. Entonces no venimos con una definición, esto es el éxito para AGE, sino que queremos juntos ir construyéndolo. Porque además, como todos somos seres diversos, para cada uno el éxito pasará por algún aspecto o por algunos aspectos de su vida en particular. La pregunta para cada uno, y la contestan puntual, o si se quieren explayar lo pueden hacer, ¿qué es el éxito para ustedes? Yo lo defino como una mesa, que tiene varias patas. Hay algunos que se concentran en patas puntuales. En el área financiera, generalmente cuando uno empieza a emprender, se concentran solamente en esa área. Pero me parece que hay que cuidar todas, la salud, el amor, las relaciones. Me parece que es integral el éxito. Entonces yo creo que es eso. Todas las patas son tiras en la mesa. Entonces hay que cuidar todas y fortalecer cada una de ellas. Y si puedo dar un consejo es metas, objetivos claros y disciplina. Tener disciplina para lograrlo. Porque hay veces que no vas a tener la motivación todos los días, la misma motivación que cuando tenés proyectos nuevos y demás. Entonces es disciplina y perseverancia. Así se llega. O por lo menos lo que yo estoy haciendo me está dando resultado. Gracias, Leandro. ¿Quién va? ¿Se miran? Bueno, yo... Vamos, Alan. Vamos, Alan. El éxito, yo lo definiría, comparto lo que dijo Leandro y voy a agregar algunos puntos más. Es cómo uno se siente, cómo uno está tranquilo, en paz. Y es personal el éxito, porque mucha gente te puede mirar y decir, eres exitoso, pero si tú no lo sientes así, no está bueno. Yo creo que todos somos exitosos. Ser exitoso para mí es vivir el recorrido, transitar el camino, disfrutarlo, y lograr o no lograr un objetivo o una meta. Pero es cómo lo has transitado ese momento. Y repito, y es cómo uno se siente. Es estar en paz. Gracias, Alan. Yamila. Bueno, comparto lo que dicen mis compañeros. Creo que el éxito es algo que tiene que definir uno o una para sí misma. Y no hay una definición estándar. Para una emprendedora o un emprendedor, seguramente cumplir sus metas, sus objetivos, y comparto esto de cuidar también otras patas. A mí me ha pasado al principio de enfocarme tanto en el trabajo que me olvidé que tenía una vida, etc. Y eso no está nada bueno. Y creo que sí es muy importante, sumando a esto de la disciplina y de tener metas claras, con fechas, con todo bien detallado, mentorizarse, ayuda un montón si uno quiere emprender. Hacer que otra persona que ya vivió, que ya transitó todo lo que uno quiere vivir, te pueda acompañar, te pueda guiar en ese proceso. En mi caso particular, es algo que me ayuda muchísimo. Desde hace tres años que me mentorizo y me ha dado resultados muy buenos, además de para el emprendimiento, para mi propia salud y bienestar, que eso también es sumamente importante. Y creo eso, que en realidad éxito, como decían ellos, es algo súper personal. O sea, no necesariamente es para un emprendedor, para una empresa, no sé qué, porque hay gente que de repente hay que llevar en la sangre esto que decía Leandro, el emprender y el correr siempre o tener esa inquietud en el cuerpo que, bueno, que no es para todo el mundo y no tiene por qué serlo tampoco. Pero creo que cuando uno está feliz con su vida, eso es el éxito, independientemente de qué es lo que escoja. Entonces, si uno está siguiendo su propósito, es el camino para mí de ser exitoso. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para Yamila, para Alan, para Leandro, que nos han acompañado aquí desde Colonia, desde Muelle Sur.